Nuestro es pasar... Con Viva Tijuana La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas Al rescate de la familia Con Viva Tijuana, al rescate de los valores Con los profesores Juan y Marta de la Fuente Directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana Muy buenos días, muy buenos días Estamos muy contentos este domingo Tenemos muchas cosas que celebrar, especialmente Tenemos un cumpleañero muy famoso Que está cumpliendo unos cuantos años, unos cuantos ayeres Así que vamos a iniciar este programa Con una felicitación con las mañanitas, Juanita Seguimos festejando Seguimos festejando, ¿verdad? Con los trinos de las aves Y repiques de campanas Antes de que nazca el sol Ya estamos en tu ventana Cantando tus mañanitas Escúchalas en tu cama Así que muchas felicidades, Juanito Vamos por los siguientes 80 Bueno, para mí 80, 20, 60, 40 La verdad no es muy importante Aunque mi subconsciente me dice Oye, no te quieres ir todavía Y entonces ando pensando Que me va a pasar Ando pensando que me va a pasar Dentro de unos 20 años En que me canten las mañanitas Porque ya llegué a los 100 O ya llegué a los 90 O a los 80 ¿Sabe Dios a qué? Lo importante es decirle Al buen Dios Padre Gracias Gracias, Señor Y cada edad tiene su encanto, ¿verdad Juanito? Pues sí Y también sus broncas diferentes Y entonces hay que estar listos Y sus alegrías Y sus alegrías Hay que estar listos Para echarle mucho cariño Mucho amor Mucho esfuerzo Porque son retos Ahorita me siento La verdad, la verdad Como si cumpliera 50 Y ya 50 son muchos Para mucha gente Pero qué bonito Que tengas ese corazón jovial Y ese ánimo, Juanito Bueno Eso sí, no se acaba Aunque esté uno Como se dice Pues como las plantitas Ahorita los más contentas Son las plantas Con esta lluvia Que les llevó Y luego de rebote Nos vemos todo verde Verde Como debe ser Bueno Espero que este cumpleaños Me vuelva como las plantas Todo verde Renacido Martita Muy buenos días Muchas gracias Y tú tienes algo Que platicarnos Ándale Antes de que yo me robe El micrófono Más que robar el micrófono Yo quería recordar también Que hoy es el día del ejército Fíjate que el ejército Hace mucha labor Por la sociedad Hace mucha labor Por cada uno de nosotros Entonces pues hay que Enviarles un saludo Desde aquí El famoso plan de N3 Y todas las actividades Que hacen Y además Pues ellos en sí Tienen muy organizado Su corporación Y son un ejemplo La verdad En los desfiles Por ejemplo Del 16 de septiembre Etcétera Del 20 de noviembre Siempre nos muestran Una corporación Muy organizada Muy completa Con mucho corazón Con mucho valor Con mucho entusiasmo Para hacer las cosas Así que pues Esa es una de las situaciones Que hay que Rememorar esta semana Y también Un día antes de tu cumpleaños Fue el día del amor Y la amistad Que ojalá Que no sea nada más Un día Cuando nos preocupemos De estar contentos De estar bien De estar animosos Porque pues también Todos los días Deben de ser días De la amistad Muy bien Juanito Pues yo tengo Una reflexión por aquí Que habla sobre la edad Pero antes Déjame decirte algo Ajá A propósito Del ejército Ajá No todo Uno está de acuerdo Habrá gentes Muy importantes Entre las cuales El mero secretario De la defensa Ajá De que el ejército No debe de salir A las calles Que el ejército Está hecho Para otras cosas Y yo me pongo A pensar Como dice López Obrador Con el debido respeto Y con el debido respeto Y dice lo que se le da La gana Ajá Ya eso fue hace dos siglos Ahorita México Tiene unos enemigos Fuertísimos Y contra esos Debemos pelear Para eso Se está hecho Se está hecho El ejército ¿Cuáles son esos enemigos? Los principales enemigos Son La ignorancia ¿Cuál otra? La corrupción La corrupción La pobreza La pobreza La delincuencia La delincuencia Párale ya Con esos cuatro me doy Tenemos cuatro ejércitos Enemigos de México Contra esos cuatro Debemos luchar Y para eso Como dice el himno nacional Maciosario Un extraño enemigo Profanar con sus plantas Tu suelo Piensa patria querida Que el cielo Un soldado Cada hijo Te dio Precisamente Pelear contra la corrupción Contra la pobreza Contra la ignorancia Contra la delincuencia Eso es problema De todos los mexicanos Con mayor razón Los que son del ejército Los que están pensando Que tienen que estar En los cuarteles Para pelear Contra quién Tienen que estar listos En las calles En los techos En todos lados Para pelear Con los grandes enemigos Que profanan Nuestro suelo Entonces Día Del soldado O sea Día del militar Por favor Escuchen Mi palabra Mi deseo Si tienen que estar En las calles Tienen que estar En todos lados Contra los grandes enemigos Que tenemos Ahora Y los demás Ayudarles Echarle ganas Pero lo más importante Es Organizados Por favor Escúchenme Mientras México Siga unidos Y unidos Y unidos No vamos a hacer nada Eso es el principio Eso es sentimiento Ganas Corazón Pero todavía Falta La razón Y la acción Organizada México Necesita Quien lo organice Y yo no digo No estoy hablando En contra Del presidente Ni del que ya fue Ni del que va a ser No, no, no Estoy hablando Del que sea capaz De organizarnos Del color Que sea Su bandera No me preocupa El color Que tenemos Que tener Es el verde Blanco Y colorado Y que somos Azules Y que somos Rojos Y que somos Verdes Y no señor Atrás de tu verde Tu rojo Tu azul Tu quien sabe Qué Atrás de eso Está una bandera Mexicana Verde Blanco Y colorado Por quien Peleas Con quien Batallas Por México Y México No es un partido México Perdóname la expresión México está partido ¿Por qué está partido? Pues por esos enemigos No lo queremos entender Cuando yo veo Tanta pobreza Por un lado Tanta riqueza Por el otro Pienso Mientras no tengamos Un pueblo Con tanta división De clases sociales De clases De clases Económicas De clases Culturales No podremos Salir adelante Y por eso Martita Me encantó La plática Que oíste En el internet ¿Es en el internet? Así es Pero antes Antes de eso Yo quisiera Hacer una reflexión Sobre La edad Es un precioso Poema De Saramango Dice ¿Qué cuántos años Tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad Que quiero Y la edad Que siento La edad En que puedo Gritar sin miedo Lo que pienso Hacer lo que deseo Sin miedo Al fracaso O a lo desconocido Tengo la experiencia De los años vividos Y la fuerza De la convicción De mis deseos ¿Qué importa cuántos años Tengo? No quiero pensar En ello Unos dicen Que ya soy viejo Otros que estoy En el apogeo Pero no es la edad Que tengo Ni lo que la gente Dice Sino lo que mi corazón Siente Y lo que mi cerebro Dice Tengo los años Necesarios Para gritar Lo que pienso Para hacer lo que quiero Para reconocer Hierros viejos Para rectificar caminos Y para atesorar éxitos Ahora no tienen Por qué decir Estás muy joven No lo lograrás Estás muy viejo Ya no podrás Tengo la edad En que las cosas Se miran con más calma Pero con el interés De seguir creciendo Tengo los años En que los sueños Se empiezan a acariciar Con los dedos Y las ilusiones Se convierten En esperanzas Tengo los años En que el amor A veces es una loca Y amarada Ansiosa de consumirse En el fuego De una pasión deseada Y otras Es un remanso De paz Como un atardecer En la playa Que cuántos años Tengo No necesito Marcarlos Con un número Pues mis anhelos Alcanzados Y mis triunfos Obtenidos Y las lágrimas Que por el camino Derramé Al ver mis ilusiones Truncadas Valen mucho más Que eso ¿Qué importa Si cumplo 50, 60, 70, 80 o más? Pues lo que importa Es la edad que siento Tengo los años Que necesito Para vivir libre Y sin miedos Para seguir sin temor Por el sendero Pues llevo conmigo La experiencia adquirida Y la fuerza De mis anhelos ¿Qué cuántos años tengo? ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios Para perder ya el miedo Y hacer lo que quiero Y lo que siento ¿Qué importa Cuántos años tengo O cuántos espero? Si con los años Que tengo Aprendí a querer Lo necesario Y a tomar Solo lo bueno ¿Cómo ves este poema De Saramango, Juanito? De veras Que tiene mucha felicidad Porque total Todos tenemos Una misión Pero el problema Está en descubrir Cuál es mi misión Ahora ¿Cómo la voy a descubrir? Pues fijándome Cuáles son Las cualidades Que yo tengo Cuáles son Los elementos Que Dios me dio A mí me dio Una estatura Grandotota A otro Lo hizo chaparro Como a mí A otro Lo hizo hombre A otro mujer Otro muy inteligente Otro buenísimo Para la música Otro para la pintura Y así Otros para que siembren Comida en los campos Otros Tienen la habilidad De saber organizar De saber mandar El asunto Está en que cada quien Esté en el lugar Que tiene que estar Para eso Hay que reflexionar Y uno va Descubriendo Con el tiempo Cuántos años Hemos perdido A veces Sin encontrar Ni siquiera Reflexionar Bueno yo Que carambas Vine a hacer Este mundo O con palabras Más decentitas Dios mío Para qué me mandaste A este mundo Pues ahí fíjate Qué cualidades Tienes Las características Y cualidades Que yo te doy Precisamente Son para que Cumplas tu misión En este mundo Bueno Como me acuerdo Un día Un amigo mío Un amigo genio Pero de veras Un genio Para escuchar Para hablar Para pensar Un genio De veras De cultura Y entonces Un día Me dijo Yo le pregunté Que qué iba a hacer Con tantos libros Ya llevaba escritos Más de 50 libros Y le dije Oye Y por qué Ese afán De escribir tanto Mira me dice Yo descubrí Hace tiempo Que mi misión En este mundo En mi vida Era Delatar Mi misión En este mundo Era Decir Dónde está el mal Para que lo evitemos Mi misión En este mundo Es denunciar Y fíjate Mis libros Ahora Hay algunos Que son No No directamente De denuncia Hay unos Que son de psicología Que son de biblia Perfecto Pero esos van Encaminados A señalar Por donde anda El camino Y a luchar Contra la ignorancia De nosotros La denuncia Era su misión Entonces yo me puse A pensar Y cuál será La mía Y me puse A darle vueltas Y vueltas Y algunas veces Dije Oye yo quiero ser Cantor De muchacho Quería ser Artista de cine Wow Alguno me dijo Que debería ser Jugador de fútbol Cuando estaba yo En los 14 años Y así poco a poco Va uno descubriendo En el mundo Cuál es su misión ¿Cómo? Buscándola por todos lados No Busca primero Entre las Las cualidades Las características Que tú tienes Porque de ahí Va a brotar El descubrimiento De tu misión Bueno Entonces Yo me di cuenta Que lo que a mí Me satisface En el mundo Es La ayuda El ayudar En la medida En que yo pueda Bueno Eso es para mí La misión Más importante Que tengo En esta vida ¿Cuántos años Me va a dejar Dios En este mundo Para que siga Yo ayudando Y cumpliendo Mi misión Pues los que sean A lo mejor Es una semana A lo mejor Es un día A lo mejor Es un año Quien sea Cuántos años son Como dijo Lo que acabas De leer Señora Pero lo importante Es que no nos Desviemos De nuestra Propia misión Todos tenemos Una misión Hay que descubrirla Perseguirla Y actuar Cada día Actuarla mejor Para ir mejorando Lo que hagas Para que así Cumplas ese Ese lema Haz el bien Pero hazlo bien Entonces uno no puede Hacer las cosas bien Desde el principio Tiene uno que Irlas haciendo Pero esforzándose Y no perdiendo De ojo No perdiendo La ruta La brújula Para donde vas Para donde yo Puedo cumplir Y debo cumplir La misión En este mundo Fíjate que Maravilla Del creador Señora Que entre tantos Changos que hay En la tierra A cada uno Le puso su misión Y algunos parece que no Porque mueren Muy tempranamente Bebés A otros Su misión Está a los 10 años A otros A los 30 A los 40 Sabe Dios A qué horas Pero todos Traemos una misión Que cumplir ¿Te parece buena idea Señora? Me parece una Excelente Y muy clara idea Bueno pues Echarle ganas Para seguir cumpliendo Nuestra misión En la tierra Y hacerla Cada vez mejor Fíjate que aquí Tengo unos saluditos Que me dieron Que los están mandando A ver Juanito A ver Tú lee Este que está aquí A ver La familia Montiel Felicitaciones al profesor Y un abrazo fuerte ¿Qué tal? Muchas gracias Familia Montiel Qué lindos Muchas gracias 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 Felicitaciones Desde Villahermosa Tabasco Francisco Francisco ¿Qué? No importa Un Francisco Más En este mundo Que nos dice Felicitaciones Gracias Francisco Muchas gracias Señor Francisco El señor Francisco Ya nos ha llamado Inclusive por teléfono Al colegio Desde aquí Le mandamos un abrazo Señor Francisco Y nos da gusto Y nos da gusto que nos esté Escuchando Y como antes Cuando dábamos pasteles Al que respondía Alguna cosa de cultura Entonces hablaban Salud Gracias Entonces hablaba muchísima gente Señora ¿Te acuerdas? Ajá Sí me acuerdo Como decía el viejito ese ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo Bueno Así es Pues resulta Que vamos a tener que salir otra vez Nomás que se quite la lluvia A buscar algunos patrocinadores Ajá Salud Para que toda la gente Que responde alguna preguntita Nos hable al teléfono 689-7390 689-7390 Apúntele para que no se le olvide En dónde lo va a apuntar En su cabecita Está fácil Ok Ok Bueno pues ahí tienen ustedes Que tenemos que buscar patrocinadores Yo solo Ahí voy como loco en las calles No Entre todos Si alguien ya encontró uno Órale Para aumentar nuestra cultura Pues ahí tienen ustedes Que Martita tiene aquí Tengo una reflexión Juanito De un autor que se llama Jürgen Klorin Él nos va a hacer una reflexión Sobre la educación Tú hablabas ahorita Del papel que tenemos cada uno Para mejorar la educación Entonces le vamos a pedir Hermanita Yasmín Si nos apoya en cabina Poniéndonos esta reflexión De este importante ¿Cómo se llama? Jürgen Klarich Bien ¿Cómo le podemos llamar? Que las calificaciones han demostrado Científicamente y psicológicamente Que lo único que hace Es hacer ciudadanos de primera Y ciudadanos de segunda ¿Cómo le podemos llamar? Que los exámenes Para lo único que sirven Es para memorizar Y no dejan nada en la vida ¿Cómo le podemos llamar? Que un gobierno Quiere modificar Todas las estructuras sindicales Quiere modificar Todos los beneficios De los maestros de un país Para cambiar Para cambiar todos sus privilegios Para que el gran empresario Llegue y se coma Todo el pastel solo Pónganle un nombre ¿Y quieren que hable Medio hora más de lo mismo? ¿Que como que se quiere llamar? Pónganle un nombre Yo sí le puse un nombre Un crimen llamado educación Donde no hay nada Más maravillosa Que la educación Y todos Somos responsables De un crimen Que está acabando Con toda una generación Estamos metidos En un sistema Que se creó Hace 200 años Con necesidades distintas Para situaciones distintas Con economías distintas Y hoy estamos En el 2017 Con un sistema educativo Prusiano Desde 200 años Y nuestros hijos Están saliendo De las escuelas De las mejores universidades Y no saben hacer Nada Eso le llamo Un crimen Llamado educación Una tesis antropológica Hecha por la gente Más preparada De Hispanoamérica Donde hemos hecho Ya 84 etnografías Una por una Con los mejores Y los peores Agentes del sistema educativo Con presidentes Y expresidentes De países Con científicos Y psicólogos Expertos en la materia Con chicos Que han pensado Y han tenido Pensamientos suicidas Con sistemas De rescate En Corea del Sur Para salvar La situación Que el 50% De los estudiantes Universitarios En Corea del Sur Tienen pensamientos suicidas Con un rector Que tiene un puente A una cuadra De la Universidad De Nueva York Que tuvieron que cubrir Todo el puente Porque después De los exámenes finales Los chicos se lanzaban Pero nadie dice nada Señores La Organización Mundial De la Salud Tiene detectado 1200 suicidios Al año Por el maldito Por el maldito Sistema educativo Porque el papá Lo vuelve loco Al chico La sociedad Lo vuelve loco Al chico El profesor En muchas ocasiones Entra en acoso Psicológico En el chico Y al chico Lo sacan De la universidad Pero que reprobó Y el tipo Se mete una bala Por la cabeza Señores Cuando vean El documental Van a ver Un centro De rescate De estudiantes Suicidas En Corea del Sur Y nadie Es un carajo Y venimos Todos los días A decir Que somos profesores Que somos maestros Y que estamos Enseñando Una generación Señores El problema Es demasiado serio No hay un problema Más serio En la humanidad Que ese La educación Es la única Forma De acabar Con la pobreza Con la falta De prosperidad Y con la maldita Corrupción Este país Está hundido En corrupción Por problemas Educativos Estuve en 14 Países Estudiando Con antropos Y psicólogos Con toda esta gente Y les voy a decir Una cosa El país Más vergonzoso Educativo De los 14 Países Donde yo me paré Se llama México Y eso No se puede permitir Porque yo tengo Hijos mexicanos No se puede permitir Un crimen Un crimen Llamado Educación Es un documental De 70 minutos Que se lanza En el festival De Morelia Donde están Todas las pruebas De lo que le estoy diciendo De las pruebas Que no queremos Ser responsables Nadie Donde los papás Le echan la culpa A los docentes Los docentes Le echan La culpa A los papás Los docentes Luego le echan La culpa A los rectores Porque los rectores No quieren modificar Los pensums Y después el rector Le echa la culpa Al sistema educativo Ya hace Porque al sistema No le deja mover El sistema Carajo Pues es que Si nos tiramos La bola Entre todos Esto no va a cambiar Nunca No va a cambiar Nunca Y saben Por qué me dedico Hoy a investigar El sistema educativo Porque mi hija De 15 años Estuvo en el hospital 6 meses Con problemas De acoso Escolar Psicológico Y simplemente Porque le hacían sentir Que ella era Una mala persona Porque reprobaba Siempre matemáticas Tuve que tomar La decisión De sacarla Del colegio A los 15 años Y ocuparme Yo De volverme A su maestro Mi hija Hoy Está rodando Un documental De cine A los 17 años Hoy mi hija Es fotógrafa De Juanes El cantante Y de Di González La famosa actriz De telenovelas De este país Y tiene 17 años Pues el sistema Estuvo a punto De llevarle Un problema De bulimia O de lo que tú quieras Psicológico Lo que tú quieras Drogas ¿Qué quieres? Todos estos problemas Terminan en unos problemas De esos Y todo empieza En el sistema educativo Gracias por la invitación Para mí es un orgullo Estar aquí Admiro a la Salle Mi hijo estudia En la Salle De Miami Pero también Todo el día Reclamo Que nunca le han enseñado A usar una tabla de Excel Pero también reclamo Que se va a graduar En tres meses Y nunca en la vida Le enseñaron A gestionar sus emociones No, es que ese es Trabajo de papá Ese es trabajo de la casa Perfecto Se las compro Bendito sea Que él tiene un papá Que le enseñaron A gestionar sus emociones Porque menos Del 7% De los papás En el mundo Saben gestionar emociones Bendito sea Que yo tuve la suerte De nacer en la familia Que yo nací Porque el 93% De las familias No saben enseñar Lo que necesitamos enseñar Entonces no vengamos a decir Que ese es trabajo en casa Porque tú no le puedes pedir A enseñarle a un papá A que le enseñe A ser líder A su hijo O ser emprendedor Si a él nunca le enseñaron Para eso pagamos Y por eso mandamos A nuestros hijos A instituciones educativas Para que hagan Grandes seres humanos Y no es un asunto De valores Porque yo si no Habla con ustedes Porque ustedes son campeones Para eso Y son muy buenos para eso Estoy hablando De competencias prácticas Para la vida Aprender a trabajar En equipo Aprender a ser disciplinado Aprender A gestionar un proyecto Aprender A comunicarte Aprender a hablar En público ¿No se les hace increíble Que tú estudies 12 años de tu vida Y nunca te enseñen A hablar en público? ¿Acaso no es necesario? ¿Acaso no es necesario Que nuestros hijos Tengan una clase De comunicación asertiva En un mundo Y en Latinoamérica Donde el problema Número uno De todos nosotros Es que no sabemos Comunicarnos Tenemos una comunicación De la patada Y por eso empiezan Los problemas Y por eso no se dan Los resultados Porque simplemente No sabemos comunicarnos Yo no les voy a decir Que en Estados Unidos Yo vivo en Estados Unidos Y los gringos Sí saben comunicarse Pero los latinos El 80% De nuestros problemas Son problemas De comunicación 80% Porque no fuiste claro Porque no fuiste explícito Porque no tuviste el tiempo Porque no le preguntaste Si lo entendió O no lo entendió Porque supusiste Si no dijiste eso Pero no les enseñamos Comunicación Asertiva Señores Todos somos responsables En la tesis Que yo dirigí La hipótesis Era que el gobierno Era el culpable Luego llegamos a pensar Que eran los maestros Luego empezamos A creer Que eran los sindicatos Señores El resultado De la tesis Es que Todos Somos Culpables Del problema En el que estamos metidos Todos Pero si alguien Tenemos que señalar Como el máximo Responsable Del desastre Educativo Mundial Que tenemos Donde es un sistema Juzgado Por algo que se llama El ranking Y los exámenes PISA Que es una estafa Es lo más corrupto Que puede haber Y lo más Ochentero Que se puede imaginar Donde valoran Un sistema educativo Por si la gente Sabe leer La gente sabe ciencia Y la gente sabe matemática Cuando está aprobado Que la gente experta En matemática Casualmente No son los más felices En un sistema educativo Donde sobra El trinomio cuadrado Perfecto Y donde falta Enseñar a la gente A ser próspera Abundante Y buena persona La gente no es feliz La gente no se vuelve feliz Por saber enseñar El trinomio cuadrado Perfecto Y no voy a decir Que no enseñemos matemáticas Pero enseñemos ser Porque lo más importante Para esta generación Es que aprenda a ser Gracias Señora Apláudele Señora Apláudele Claro que sí Es un gran Investigador Él Ha hecho muchos estudios Es un Es un Es un Es un Es un Mercadólogo Pero él se ha especializado En la educación Él es un Ciudadano Estadounidense Que nació En San Francisco California Pero es hijo De padres bolivianos Y entonces Ha tenido la oportunidad De conocer La cultura Latinoamericana Inclusive Estudió Aquí en la Universidad De Guadalajara En la carrera De arquitectura Después de haber Estudiado muchas Otras carreras Él ha escrito muchos libros Es un gran Investigador Y la reflexión Que nos hace Pues es muy interesante Hay que ver Qué estamos haciendo Con el sistema educativo Que estamos usando Y qué tipo de alumnos Estamos formando Acuérdate que ya Martín Descalzo Decía una frase Muy parecida De qué sirve Que a un niño Le llenemos de conocimientos Su cabecita De qué sirve Que sepa Como él mencionó Ahorita Matemáticas Inglés Y una serie de cosas Si no sabe Lo más importante Que es el arte De vivir El arte De ser felices El arte Como dijiste Tú hace un momento De encontrar Una misión En la vida Y de salir adelante No necesariamente Las personas Con mayores grados Culturales Obtenidos En una universidad O en un doctorado Son los que son Más exitosos En la vida Las personas Más exitosas En la vida Son las que saben Ser felices Las que saben Valorar cada momento Las que saben Relacionarse Con otras personas Las que saben Trabajar en equipo Las que saben Cambiar de actitud Cuando las cosas Están desfavorables Ese es el perfil Del alumno Que nosotros Debemos enviar En este momento A la sociedad Este muchacho Es un muchacho Relativamente joven Él nació En el 70 Juanito Entonces Él ve las cosas Con una mentalidad Diferente Y como él Mencionó aquí Nosotros estamos Apoyándonos Mucho en un sistema Que tiene 200 años De existencia Entonces Si vale la pena Ver en qué cosas Hemos acertado Y qué cosas Debemos cambiar Así que Esta es una invitación No nada más Para los maestros Como él lo dijo Es especialmente Para los padres De familia Si nosotros Estamos educando Un chico Demasiado obediente Él va a ser Obediente con nosotros Obediente con su jefe Obediente con la novia Obediente con los amigos Y se va a dejar Llevar por los demás Él tiene que ser Una persona Que tome Sus propias decisiones Que tome Sus propios riesgos Que se lance Por sus metas Y eso Somos los papás Los que se lo vamos A enseñar Los papás Los abuelos Los tíos Los maestros Los vecinos La comunidad Los sacerdotes El gobierno Todos debemos estar En el mismo canal Ese es el mensaje Sobre todo Enseñarles A obedecer A sus principios Así es Muchas veces Nos ordenan Yo no sé quién Ya para que no diga yo nombres Ajá Pero nos ordenan Hacer cosas Que no estamos De acuerdo con ellas Así es Pues entonces Sigue tu misión ¿Cómo se hicieron Mártires? ¿Cómo se hicieron Gentes que han traído Mejores Futuros A los países? Pues no fueron Obedeciendo A lo que les daban La gente Que estaba alrededor Así es Fíjate que estaba yo pensando Bueno antes de pensar A ver Aquí me mandaron Un regalito De veras La primera patrocinadora Porque dice aquí Familia Altamirano ¿Y qué crees que me dicen Las felicitaciones? ¿Qué dicen Juanito? Me mandó unas galletitas Oh qué bien Mira Muy bien La primera patrocinadora Familia Altamirano Muchísimas gracias Y así Pues ahí tienen ustedes Que me encontré Con dos testigos De Jehová Venían de parejitas Porque ellos vienen De parejitas Haciendo su misión Ajá Y me dijo ¿No quiere hacerse Testigo de Jehová? ¿Y qué crees Que les respondí? ¿Qué les respondiste Juanito? Pues que no Ajá Y luego pasó Un poquito de tiempo Y yo me quedé Con la espinita Ser testigo de Jehová Pues qué carambas Estoy haciendo yo ¿Quién es Jehová? Pues sí En el fondo Es el mismo Nada más Con diferente nombre ¿Verdad? Así que tú no sabes Que existe Dios Padre No sabes que existe El Evangelio Y un Señor Jesús Un Señor Salvador Un Señor Hijo de Dios ¿Qué no sabes Que existe Un Espíritu Santo? ¿Qué no sabes Que existe Una Trinidad? Entonces ¿De qué eres testigo? Eres testigo De Dios Padre De Dios Hijo De Dios Espíritu Santo Que se llama Con otro nombre Jehová Pues claro Que ese tipo De testigo De Jehová Si quiero serlo Y entonces dije Pues todos Deberíamos de ser Testigos de Jehová Pero testigos Activos No que Testigos pasivos Hay sentados En una banca Nada más Con un letrero Que diga Testigo de Dios Testigo del Evangelio Testigo del amor Y del Espíritu Santo No papacito ¿Qué vas a hacer Para ser un verdadero testigo? Y entonces A mí me vino una idea Muy interesante La idea De que para podernos organizar Porque si no estamos organizados Vale No Para podernos organizar Tenemos que ver Las pirámides Ajá ¿Cómo se construyeron Las pirámides Señora? ¿De arriba para abajo O de abajo para arriba? Supongo que de abajo Para arriba Pues sí Se fue poniendo Una piedrita Ajá Con un cierto orden Que mandaban los Los ingenieros Los diseñadores Ajá Los diseñadores Y arriba de esos Otra piedrita Ajá Y luego otro nivel Y otro nivel Hasta que se llegó a la punta Así es Para podernos Llegar A tener una pirámide Tenemos que organizarnos Como las hormiguitas Que están en el hormiguero Agáchate para el suelo Y vas a ver Organización Levanta los ojos Y asómate al universo Cada quien Atiende a su juego Eso es organización Pero No están haciendo Lo que se les da la gana Están haciendo Cumpliendo con su propia misión Pues ahí tiene señora Ajá Que yo estoy duro y duro Con el objetivo El lema De que para que Para que ¿Quién padece la delincuencia? Todos Pues entonces ¿Dónde está la solución? En manos de todos Si la delincuencia La estamos padeciendo todos Y conste Delincuencia No solamente estoy pensando En muertos y asesinatos Y calcinados Y cosas de esas No La delincuencia está Donde está el mal La destrucción La ignorancia La pobreza La corrupción La delincuencia Ahí está Ahí están los enemigos Pues entonces Tenemos entre todos Que batallar Cada quien Desde su punto de vista Pero organizados Ahorita en el colegio Señora Sí Nos lo pidieron prestado Un movimiento Familiar cristiano Porque están meditando Este domingo Y se están Dando ideas De organizarse Y me dio mucho gusto Dije Para algo sirven Estas paredes Para que este grupito Esté aprovechándolas Para organizarse Pero también Los empresarios Deben pertenecer A una organización El que ande En la calle Y tú A qué organización Perteneces Pues no sé Ni a ninguna ¿Cómo vamos a ayudar A salir adelante Con gente Que no sabe Ni qué Qué organización Tiene Pues resulta Que yo soy De una organización Y no me gustó Estar ahí Bueno pues cámbiate Cámbiate Y resulta Que entonces Cuando ya estemos Organizados Y ya tendremos Unos líderes O líderes De segunda Y de tercera Porque van escalonados Así como en el ejército Una cosa es ser Subteniente Otra cosa es ser Coronel Otra cosa es ser Mayor Otra cosa es General Bueno pues cada uno De ellos Va teniendo Su grupo Organizado ¿Con qué? Con un objetivo ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no hay que decir Mira por acá Y ahí vamos todos Al hoyo ¿Qué pasa si un ciego Guía a otro ciego Señora? Nos vamos a caer Pues entonces Hay que hacer Pruebas Experimentos Unos deben hacerle De una manera Otros de otra Pero organizados Y cuando vemos Que eso no funcionó Pues inmediatamente Cambiamos Y cuando digamos Por ahí Que ya le encontraron El camino Un grupo de gentes Vámonos por ahí Fíjate ya no voy A dar explicaciones Pero yo les voy A pedir a los que Sean gente De buena voluntad Que vean Cuál es la organización De un país Que se llama Singapur El país De Singapur Estaba En peores condiciones Que estamos ahorita Pobreza Delincuencia Ignorancia Corrupción Estaba peor Que estamos ahorita Han pasado unos años No muchos Veinte Veinticinco No sé cuántos Y ahora es uno De los países Más cultos Más ordenados Más productivos Del mundo Porque están Güeritos Porque están Amarillos No, no, no importa Son seres humanos Busquen en su internet Pregunten Cómo es que ese país Le encontró La pelotita Así nosotros Que en Nuevo León Están haciendo Algo muy bueno Que en Veracruz Quién sabe qué Pues precisamente Eso es copiar Lo bueno Ellos ya le encontraron El caminito Pues a seguirle Pues nosotros Seguimos por ahí Hasta que encontremos El caminito Que dé resultado El resultado No viene como La pirámide De arriba Para abajo Viene Buscando Encontrando Como uno Cuando busca su misión No, cuando nace No le van a decir Esta es tu misión Y ya No Lo tiene que ir buscando En el camino Ahora sí Que como la Oaxaquita aquella ¿Te acuerdas? Ah sí La Ernesta La Ernesta Ajá ¿Te acuerdas Que me vino a invitar Para su boda? Hace muchos años Ajá Yo andaba de servicio Social por allá En la Sierra de Oaxaca Y me dice Señor Juanito Lo invito A mi matrimonio A mi boda No me digas ¿Y cuándo? Va a ser Dentro de ocho días Ay caray Dentro de ocho días Qué rápido Estás muy chiquita Muy joven Pero pues bueno Aquí se acostumbra así Oye ¿Y cómo es tu novio? Pues no sé Sabe ¿Cómo que sabe? Sí porque yo No lo conozco ¿Cómo que no lo conoces? No, no lo conozco Aquí los papás Son los que organizan Las bodas Los matrimonios Y mi novio Dicen que viene Del otro lado Porque estaba Trabajando En Estados Unidos Y que llegaba Y que llegaba En estos días Así que te vas A casar Con uno Que no conoces Pues sí Te vas a casar Con uno Que no amas Pues sí Bueno ¿Cómo le van a hacer? Pues aquí Nos vamos queriendo En el camino Ya nos iremos Queriendo en el camino Ya nos iremos Queriendo en el camino Que eso quiere decir Nos están dando un ejemplo De que en el camino Vamos descubriendo Nuestra misión Tú tienes otra cosita Que decirnos señora Sí Iba a comentar De un maestro Que estuvo Con unos chiquitines Que eran De primero De secundaria Igualmente En la línea De lo que mencionábamos Hace un rato Sobre la educación Les preguntó A los niños ¿Qué van a hacer ustedes Para cambiar el mundo? Y uno de los niños Les respondió Profesor Tenemos 11 años Y el profesor Les invitó A que reflexionaran ¿Qué podían hacer? Y mencionaron Por ahí los niños Varias palabras Les explicó Qué quería decir Renovar el mundo Porque muchos No lo estaban entendiendo Les invitó A que fueran A un diccionario O sea Estaba dando Una clase muy integral Bien Algunos niños Trajeron sus proyectos Uno de los cuales Dijo que su proyecto Se llamaba Comparte con un tercero Y entonces Pidió el maestro Que les explicara Qué quería decir eso El niño le dijo Que él había invitado Perdón El niño salió Muy motivado Del salón de clases Y entonces Él pensó Para cambiar el mundo Voy a ayudar Al primer indigente Que me encuentre En la calle El niño Invitó al indigente A que viniera A su casa A dormir Obviamente Que cuando llegó A su casa La mamá Pues muy sorprendida Porque cómo es que Llegaba un extraño A dormir a su casa La mamá Se puso muy molesta Desde luego Que se quedó Ahí a dormir El indigente Pero Al día siguiente A primera hora Llegó con el maestro Y le dijo Señor Yo no sé Qué le dijo Usted a mi hijo Resulta que mi hijo Acaba de traer Un indigente A la casa Y desde luego Que yo no estoy De acuerdo Ahí nada más Vivimos mi hijo Y yo Y yo no puedo Tener un extraño En la casa No sé quién es No sé qué va a pasar El profesor Le dijo De ninguna manera Señora Yo no sé De qué me está hablando Yo nunca le dije A su hijo Que trajera un indigente Pero primero No sé ni siquiera Con quién estoy hablando Y a la mamá Le dijo Yo soy la mamá De X niño Entonces ya Hablaron con el niño Y total El indigente Se dio cuenta Que la señora No quería Tenerlo ahí En su casa El indigente Le dijo Bueno Muchas gracias señora Por esta noche Por estos alimentos Ya me voy Solamente le digo Invite a un tercero La señora Se quedó pensando No dijo nada Pero luego Ella dijo Bueno Yo estoy disgustada Con mi mamá Hace muchos años Que no le hablo Hace muchos años Que no la visito Si mi hijo Quiere que cambiemos El mundo Mejor le voy a hablar A mi mamá Por esos días Iba a ser el cumpleaños De este niño Entonces La abuela vino Se reconciliaron El niño Comentó con sus compañeros Que estaba muy contento Porque él tenía 11 años Y en 11 años Nunca había estado Su abuela con él Entonces El día de su cumpleaños Se puso muy contento El niño Participó con el grupo Y de esta manera Este pequeño ejemplo Lo que nos quiere decir Es que todos Podemos hacer algo Por cambiar el mundo A lo mejor No precisamente Invitar indigentes A nuestra casa Por seguridad Y por muchas otras cosas Pero sí buscar La forma De ayudar a un tercero Ese es el mensaje Que te comentaba yo Ayer Juanito Pues mientras tú Nos estás diciendo Esas ideas Interesantísimas Te llegó otro recado María Victoria Núñez Del cajón Felicita al profesor Por su cumple Por su cumpleaños Y que todos los domingos Los escuchan Bonito programa Muchas gracias María Victoria Núñez Qué linda Muchas gracias Estas son las cosas Que hacen que el domingo No me dé tanta flojera Señora Que no me dé Temor el frío Y eso Y levantarme Pues sí ¿Qué estamos haciendo En este mundo? Claro Estamos tratando De cumplir nuestra misión Y uno de los puntos Importantes Es que los que nos están Escuchando Que a lo mejor Son cinco O diez O veinte O los que sean Ojalá sean muchos Que los que nos están Busquen A qué organización Pertenecen O a qué organización Van a pertenecer Que no les dé flojera Dentro de una organización Escógela Y ya que la escojas Vamos a lanzarnos Todos dentro De una organización La que sea Si eres Testigo de Jehová Y así somos todos O deberíamos de serlo Pero testigo de Jehová No me refiero A una secta religiosa Me refiero A todos los que debemos Testigo Ser testigos Dar testimonio Dar testimonio Del evangelio De la creación De Dios Bueno Lo que tú seas Oye es que yo soy Del ejército mexicano Qué bueno La mejor organización Que tiene México La verdad Felicidades Ojalá que no se pierda Esa organización Así nomás Y que no se corrompa Bueno Pues entonces Yo soy empresario Yo soy religioso Yo pertenezco A los maestros Y entonces Pertenezco A la organización Que son líderes De los niños Bueno Pues a la organización Que pertenezca Si no tienes No perteneces A ninguna organización Por favor Búscala Éntrale Y si no te gusta Cámbiala Para que entonces Los líderes Se pongan de acuerdo Y organizados ¿Qué vamos a hacer? Ah pues estudiamos Mira Vamos a hacerle así Vamos a hacerle asado Si dio resultado Vámonos por ahí Y si no dio resultado Mira por aquí no Vámonos por allá Pero por dedazo Va a venir lo que hagamos No Por eso estamos como estamos Busquémosle ¿Cómo se hace? Busquemos 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 Señora Yo tengo muchas ganas De decir muchas cosas Pero lo más importante Es Que caminemos Como miembros Activos ¿Se te olvida decir algo señora? Gracias por las mañanitas Ay Juanito lindo Con mucho cariño Pues más que otra cosa Agradecer a las personas Que nos están viendo O escuchando Felicitar a Montemaría Radio Que con esta labor Ardua y constante Están difundiendo Estos pensamientos Invitarlos a que continúen En la programación De Montemaría Y desearles Una feliz semana Llena de entusiasmo Llena de liderazgo Llena de amor Porque estamos en el mes Del amor y la amistad Llena de corazón Elevado De actitudes positivas Y de educación constante De mejora continua Que Dios los bendiga Que tengan una excelente semana Un feliz día Y continuamos Hasta la próxima ¡Gracias!